Hola Fanboy Gamers Youtubers, estamos de nuevo en un juego de Goon Game Se va grabando como loco porque esto va a venir muy bien para mi reserva De todas maneras, porque mi reserva tiene que estar así Esta madre, fui de frente Y bueno estamos en el nuevo capitulo de Black Ops Si voy grabando así como un Goon Game como el otro día, que estuvo bien tenso Estos ahí estarán bien tenso, como el otro Esta madre, me faltó otra rampa Pero bueno, este ya está muy tenso, la otra vez ganó un AMP Que al parecer obtiene, o es mejor, obtiene más suerte Como yo tuve no se como Toma, menos mal No, no se como yo tuve más suerte No puede ser, se dio cuenta justo Le iba a dar la cabeza Pero no, me demueve mucho, me lo pensé demasiado ¿Vale a estar por acá? Simplemente no me meto y me meto a sorprender Si me meto a sorprender, efectivamente Ese bond está arriba Oh, lo degradé Lo degradé No, 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 no Degrade, degradé, degradé Esta madre que raro Que pendejo Que pendejo No, no, no se ha molestado de nada Ah, la diferencia de Kiss Tampón tiene tanto que ver con la diferencia de La diferencia de ¿Y ese putito de esos por acá? Toma Es la boca Es una Toma Menos mal Menos mal Corre, boom Corre, boom Corre, boom Va segundo Va segundo Ya no va segundo No, si va segundo Vime, va segundo Va segundo No se como tengo más puntos que Danny No se que está haciendo Vaní por acá, todavía No, me ganó por un poco Pero también Yo tampoco le disparé a la cabeza Así que, tampoco fue mi máximo O sea, ascendí hoy, ni bien me iba a matar todavía Si Ay, me pese Teniendo una buena racha No, me vio, me detectó Fue Danny No, 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 no Si fue Fue, fue Pero ya tengo mi arma así Yo pensé que iba a ser Tiene revolver ya Degrado Pero yo soy muy pendejo Matar así, apuntando Ya me está vigilando ya, juve de puta Juve de puta, ya está apuntando ya, güey, ya está No, ni por acá, no, no agarré, no agarré, no agarré Ha sido una buena jugada, Dani Dani San ha sido una buena jugada No, me diría que soy el Triper Rafa Es la misma vida de las armas que tengo Yo pienso que todas las armas son así corridas, güey, pero a veces Uy, no, con esta arma no puedo hacerlo Hagamos empates, me ha dejado tercero Que tiene más baja, no, no tiene más baja Tiene... Hagamos empates y como él acaba de subir me dejó bajo Pero ahora me acabo de reponer más, sí, por el carro, sí, por el carro Bien por acá No, me quedé a tirar a los pro, pero no Creo Vamos parejitos, ha Y lo creo que debemos ir más por AMP Que por Dani Está por acá, está por acá, está por acá, está por acá Sala madre Sala madre, esta basura se roba de baja Es una basura, es que no me gusta que se aprovechen de pánico y justo que es el pata que pierde el pánico acá también, en el mismo caso, es que la cosa es que el grado más bien le ayuda si se repone, porque el grado no le quita puntos, sino que le baja el arma, es una posibilidad menos de ganar pero, si superas el grado, ah miércoles, yo llego a la semicirle, no puede ser, vas a darle a la semicirle rápido, pero cuando te degrada, si logras superar el degradamiento, no puede ser, no estaba, era el pata, si era el pata bien, pero si superas el degradado, es bueno, porque si quedas en un puesto que no es el primero, te consideras más por la cantidad de puntos extra que tienes. Esta base ya tiene ballesta ya, voy a campear, voy a intentar hundirlo, no sabía, no como que no la mate, como que derrubo la baja del pánico, no aprovecho el pánico justo, aprovecho el pánico, y después de la ballesta, si me mal no me equivoco, está de puchillo. El cuchillo, no me di cuenta que era, quien era, no me di cuenta quien era, no me di cuenta quien era, ah la miércoles. Justo ahí tiene el cuchillo y pimba, me lo lanza ahí pimba, en el hombro. Si, bueno, estos bonos tienen razón, el pata agarró, y me vacunó, me dio justo en el hombro, me puso la vacuna de tétano, que rica partida, quedo corta, como siempre dos partidas, para que no quede tan corto, no sé, no sé, no sé, a ver, ahí voy a cortar, y si acabo aquí entonces ya me despido, cuando, después de corte el pánico, así que espérense. A ver, regresamos, al parecer seguimos con otra partida más, este es, mira, el sueldo, se que han hecho la partida, pero zappé, justo está pensando en jugar una en la recámara. Wann in the chamber. Tenemos una bala. Una vez que gastamos esa bala. Puta madre, cada vez que, todos tenemos una bala. Cuando asesinan a alguien, te recuperan la bala, o sea, recuperan una bala, solo una bala, por asesinar a alguien. Si lo matas con cuchillo, te devuelven la bala, así de simple. La última vida. Ah, verdad, son tres vidas por cada uno, pierdes la última, y ya no hay reaparición, ya, mueres de todo. ¡Está madre! No, me mató, y conche tu madre, Dani, conche tu madre, a ver qué gana. ¡Corran las apuestas en los comentarios! ¡Corran las apuestas! ¡Va Dani! 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 ¡Está cara, cara! ¡Está cara, cara! ¡Nadie sabe quién va a ganar! ¡Oh! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Dani! Sí, apostaste por Dani, ganaste tus mil lucas. No, mentira. Pero si ustedes apostan en los comentarios, es su cosa. A ver. Estaban enfrentados entre uno y uno. ¡AMP y Dani estaban con una bala! ¡Y Dani suelta la bala! ¡Y le cae la rodilla por el lag! ¡O por la velocidad de la bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La primera vez que Dani gana y no gana MP! ¡Esto es increíble! Y cuando gane yo va a ser más mejor todavía. Ya bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá. Para que no es largo. Porque una partida más ya se va a agarrar demasiado. Así que espero que les haya gustado. Si dan el like si les gustó. Si comentan lo que les pareció. Si comporten a sus amigos para que vean estas epicidades de partida. Y se suscriben para más videitos como este, como otros que hay por ahí. Por todos mis malditos channels. Si están malditos. Porque es chévere. Uy, va a pesar. Un saludo en este próximo video. Uy, menos mal. Un saludo en este próximo video. Más tranquilamente. Porque si no hay contra atrás. Ya no me apresuran como otro día. La 1, chau. Ah, mía. No me pusieron el contador. Es chévere. La 1, ahora sí. Chau. La 1. Peña. Es chévere. Tai. Peña. PocaHow. Peña. Cajun. Peña. Peña. Pocahado. Peña. Peña. Gracias por ver el video.